Música Hoy prepararemos una deliciosa pasta de coditos con jitomate Bien, lo primero que haremos será calentar un litro de agua con una cucharadita de aceite Y una vez que ya esté caliente vamos a agregar la pasta de coditos 200 gramos normalmente trae el paquete Vamos a dejar cocinar durante 20 minutos a fuego medio Después de esos 20 minutos nuestra pasta quedará perfectamente bien cocida Apagamos el fuego y escurrimos Ahora sí ya está lista para prepararla Vamos a poner al fuego un sartén y vamos a poner 2 cucharadas de mantequilla Vamos a dejar que se derrita Yo les recomiendo que sea mantequilla porque esto le da un sabor súper especial a nuestra pasta Me han preguntado que si pueden usar aceite y la verdad yo recomiendo más que usen mantequilla Una vez que se ha derretido vamos a poner nuestra pasta y la vamos a cocinar Nos vamos a asegurar de bajarle al fuego para que podamos cocinar sin ningún problema No se nos pegue y nos quede perfecta nuestra pasta Aquí les puedo dar dos opciones Puré de tomate condimentado O también pueden usar este que me encanta Que es salsa de tomate para pasta a los 4 quesos Esta marca trae varios sabores y este es mi favorito Vamos a agregarle 3 cucharadas de esa deliciosa salsa de tomate para pasta Vamos a revolver perfectamente bien Con el puré de tomate condimentado nos queda igual de rico Vamos a agregar también una cucharada de consomé de pollo en polvo Y esto le va a dar un sabor delicioso a nuestra pasta Ya que viene condimentado con ajo, cebolla y unos trocitos de perejil Nos vamos a asegurar de combinar muy bien todos los ingredientes Y ya está lista nuestra pasta para disfrutarla Yo le he puesto un poco de queso fresco y una ramita de perejil para decorar Ahora sí, vamos a probar esta delicia De verdad que tienen que probarla Ya vieron que es súper fácil, súper económica y deliciosa Está riquísima Vamos a seguir disfrutando de estas deliciosas pastas Yo les recomiendo que preparen su pasta, la pasta del codito La tengan en el refrigerador Y en cualquier momento cuando se les antoje Simplemente la preparan 3 minutos nos llevó preparar cada una Y la verdad es que esto es súper, súper delicioso Espero que se animen a probarlas Porque estoy segurísima que se van a volver sus favoritas Y yo los espero en mi próximo video Hasta pronto Hasta pronto